Fui negando el amor, fui matando esa pasión Sin parpadear, pretendía claridad Ver mejor la realidad para progresar Hoy siento que me falta una parte Me angustia ver mi piel palpitante Mis horas van quedando vacías casi sin pasar Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo no sé quién serás Quiero amanecer con vos Entender que somos dos y suspirar Tantos días te daré Tantas cosas te diré Pero así sin hablar Yo quiero que seas siempre mi amante Gozar con tu amor cada instante Dejar que nuestra inmensa locura Saba vivir Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo no sé quién serás Y sin embargo no sé quién serás Todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo no sé quién serás Y sin embargo no sé dónde estás Teatral que estar enamorado Y sin embargo no sé qué Toda la intención Gracias por ver el video